Sara, vamos a tener algunos ejercicios para reforzar las fórmulas. Se supone que ustedes ya tienen que terminar su tabla, o algunos ya me la entregaron, la tabla de ejercicios. Vamos a ver esta primera fórmula. Esta es la mera, mera, el corazón de las fórmulas. Es la que tiene que saberse mejor. Por favor, si ustedes saben esta fórmula, pues la tienen hecha. Es x a la n por dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Siempre acuérdense nuestra constante de integración. ¿De acuerdo? Por favor, no se olviden de eso. Entonces, vamos con un ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, x y le voy a poner al cubo por dx. Aquí tengo la n. Esta es la n. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, simplemente, y este es mi x, entonces simplemente vuelvo a poner mi x y esta siempre va a ser n más 1. Entonces, 3 más 1, 4. Y siempre voy a dividir entre n más 1, o sea, entre 4 más c. Y listo. Vamos a ver esta misma, pero con una pequeña variación. Vamos a pensar que es 8x cúbica por dx. Igual que en las derivadas, ustedes sáquenme, en las integrares, las constantes que estorban, además hacen bulto. Entonces, aquí sería, la vuelvo a escribir, 8 veces la integral de x cúbica por dx. Y entonces, aplico mi fórmula. Aquí n vale 3, ¿no? Entonces, n más 1 va a ser 4. Entonces, sería 8, va a multiplicar el resultado de mi integral, a la x cuarta entre 4 más c. En estos casos, si tú puedes simplificar, 8 entre 4 me da 2. Entonces, mi resultado va a ser 2x cuarta más c. Así de fácil. Otro ejemplo. Integral de x sexta sobre 5 por dx. ¿Vale? Esto, si está abajo, es como si tuviéramos esto. ¿De acuerdo? O sea, que está multiplicando por una fracción. Es lo mismo que dividir entre 5. Entonces, este quinto lo usamos. Y entonces, me queda un quinto de la integral de x sexta por dx. Otra vez, aquí tenemos el n, ¿no? n más 1, ¿qué sería? 7. Entonces, un quinto de x séptima entre 7 más c. Y aquí hicimos, pues, una multiplicación de fracciones. Acuérdense que esto está multiplicando. x séptima por 1, pues, x séptima. Y 5 por 7, 35 más c. Y nos quedan nuestros resultados. Fíjense qué facilitos están nuestros resultados. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula, la mera mera. Si ustedes se la saben, están del otro lado. Vamos a hacer un ejercicio más. Déjenme borrar un poquito acá. La superaplicación que tenemos. ¿Ven? Me estoy modernizando. Esta, este, nos hace, la pandemia nos hace modernizarnos, ponernos más listos, buscar otros recursos. Entonces, ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Para que no se me aburran ahora con pluma verde. Entonces, la integral de x séptima. Aquí les voy a poner yo 8x séptima por dx. Entonces, yo ya sé que esta, este 8, acostúmbrese siempre a sacar sus constantes porque son incómodas, son estorbosas. Las sacamos de la integral. Y entonces, simplemente en el resultado van a multiplicar. ¿Vale? Háganse de cuenta que están aquí multiplicando lo que me dé. Entonces, sería x7 más 1, entonces mi n, n más 1, sería 8, entre n más 1, 8, más c. Entonces, esto me da que se me cancela a las 8, se me queda x a las 8, a la 8, más c. Listo. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta ya está más que revisada. ¿Vale? Es la fórmula más sencilla. Vamos a ver, aprovechando las otras que no son precisamente fórmulas, pero sí son, aparecen como fórmulas, pero son procedimientos básicos. ¿Vale? Vamos, con la que sigue, dice la integral y hace paréntesis. De la diferencial de u, más la diferencial de uv, más la diferencial, perdón, menos, o menos o más, aquí vamos a ponerle menos, que así dice la fórmula, menos la diferencial de w. ¿Vale? Dice que esto es igual a la integral de du, más la integral de duv, menos la integral de duv. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a poner un ejemplo. Esto es como si yo te tuviera aquí, la integral de 5x cuadrada, menos x, más 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas va a irse separando. ¿Vale? Entonces, la integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales. Entonces, esto es igual a la integral de 5x cuadrada. Todos hay que ponerle este de x, acuérdense, está multiplicando a cada una. Menos, bueno, aquí era más, perdón, no importa, este ejemplo es menos. Menos la integral de x, más la integral de 3. ¿Vale? Entonces, cada una la resuelvo. En esta, acuérdense de sacar la constante, sería 5 veces la integral de x cuadrada por dx, menos la integral de x por dx, más 3 veces la integral de dx. Y aquí, esta es una fórmula que tenemos también, es la fórmula 3, dice que la integral de dx es igual a x más e, es otra de las sencillitas, ¿vale? Que no hay que olvidarnos. Entonces, vamos con esto. Aquí ya aprendimos, es esta fórmula. Sería 5 por x, aquí n es 2, entonces 2 más 1, 3 entre 3. Entonces, luego menos la integral de x, aquí ¿cuánto vale la n? Pues vale 1. La integral de x sería 1 más 1, 2 entre 2. Y luego esta, más 3 veces la integral de dx es x. Y todo esto, más c. Y llegamos a un resultado muy, muy fácil. Entonces, ya con esto estamos viendo la fórmula, esta es la fórmula 1, dice bien. Ahorita vemos, esta es la fórmula 3. No, perdón, esta es la 3. Y esta otra es la 4. ¿Vale? Entonces, aquí ya hemos repasado la 1, 3 y 4. Y ahorita vamos a ver la 2. La fórmula 2, pongan atención, la fórmula 2 dice la integral de a por la derivada de v es igual a a por la integral de v. Esto quiere decir únicamente que yo saco las constantes. Acuérdense que a, b, e son constantes. Y se sacan de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula 2. Es muy sencilla. ¿Vale? Entonces, si yo te digo, integral de 5, este, ¿cuál será la integral de 5? Necesitamos tenerle el dx, ¿no? Entonces, esta la saco y sería 5 veces la integral de dx es igual a 5x más c. ¿Vale? Muy sencillas las integrales de las constantes. Vamos a borrar todo el lienzo. Vamos ahora con la fórmula 5, que es la que les está causando un poco de problemas. Porque estamos, aquí implica la sustitución de variables. A ver si. Con esta, v a la n. ¿Vale? Por dv es igual a v a la n más 1 entre n más 1 y todo esto más c. ¿Vale? Pues como pueden ver, esto no tiene el menor chiste. Es exactamente igual o es igualita a la de x a la n. ¿Sí o no? La de x a la n era, si se acuerdan acá lo voy a poner, era x a la n más 1 entre n más 1 más c. La diferencia, lo que hace una diferencia importante aquí, fíjense bien, es que aquí tenemos esto. ¿Vale? Y esto ya no es una x, esto es una función. Y esta va a ser su diferencial, la diferencial de la función. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la fórmula, pero tenemos que asegurarnos que esto existe. Vamos con un ejemplo. Yo tengo x más 1 a la cubo, perdón, por dx. Entonces, yo voy a asumir que la más complicada es v y lo que está afuera va a ser su diferencial. Lo que nosotros vamos a hacer es comprobar que eso sea cierto. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, v, en este caso, ¿quién es v? Pues, v es x más 1. Y ahora díganme, ¿quién es su diferencial? Vamos a poner su derivada primero. La derivada, espéjense, me está haciendo lo que no quiero. Ahí lo dejamos, ese travieso. No quiso hacerme caso. Es la derivada de v entre la derivada de x. ¿Sí? Entonces, su derivada es 1. ¿Sí o no? 1. Y a la hora que yo despejo esta diferencial, para convertirla en diferencial, esta la paso multiplicando. ¿No? Entonces, la diferencial de v será 1 por dx. O sea, dx. Entonces, yo ya sé, aquí estoy viendo que si mi v es x más 1, mi diferencial de v es dx. Y fíjense que es justo lo que tengo. Aquí está. La diferencial de v es dx y v es esto. Entonces, quiere decir que mi fórmula está completa. ¿Vale? Si está completa, simplemente aplico la fórmula. Y entonces digo, v, ¿qué es v? Ya dijimos que es esto. Le digo, x más 1 elevado a la n más 1. Este es n, ¿verdad? n más 1, ¿cuánto será? 4. Entre n más 1, 4 más c. Y listo. Tenemos listo nuestra integral. Vamos con otro ejemplo. ¿Vale? De nuevo, escribimos la fórmula. v a la n, o la derivada, la diferencial de v, es v a la n más 1, entre n más 1, más c. Vamos a ponerla un poquito más complicada. Ahora nuestra v va a ser 5x cúbica menos 1. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí voy a poner así. Mi ejercicio es este. ¿Vale? Entonces, yo empiezo por tratar de identificar quién es v. Entonces, digo, ah, pues, todo esto aquí yo creo que es mi v. Entonces, mi v va a ser, ¿qué? 5x cúbica menos 1. No, fíjense que yo elijo como v lo que es más complicado. Y lo que está sencillito va a ser mi diferencial. Entonces, vamos a ver si es cierto. Voy a derivar esto. Voy a derivar. Sería 5 por 3. Acuérdense cómo se hace la derivada. Es 15x. 3 menos 1, 2. Y de esta, pues, no tiene derivada. Y entonces, convierto esto en diferencial. ¿Cómo? Paso esto multiplicando. Entonces, sería 15x cuadrada por dx. Y entonces, lo voy a comparar con este. Díganme, ¿qué le hace falta? Pues, claramente, le hace falta un 15. ¿Verdad? Si ya tiene 15, entonces, sí. Todo esto, ahora sí, puedo decir que es mi diferencial de v. Entonces, pero yo no puedo llegar y regalarle 15 aquí y sentirme tan tranquila. Voy a alterar mi función. Entonces, si yo multipliqué por 15, divido por 15. Pero ya divido afuera. ¿Vale? No puedo 모�ar. Ya.